Hola a todos los miedictos, fijaros plantitas plantadas en invierno pasado que vamos a tenerles que hacer que estamos haciendo la primera poda. Aunque esto pueda parecer muy sencillo, simplemente dejar un sarmiento podado a pulgar, pues tiene ciertos aspectos bastante importantes que tenemos que considerar. Ya que si nosotros posicionamos mal la poda en una planta de primer año o posicionamos sobre todo mal los cortes, vamos a estar condicionando siempre la vascularidad de esa planta de manera inadecuada para toda su vida. Y podemos generar heridas que ahora pueden parecer muy pequeñitas, incluso de la planta que vino del vivero ya tiene una serie de heridas. Y si estas las posicionamos mal, pues estamos construyendo la planta con tejido muerto por todos los lados y esto nos va a condicionar muchísimo. Si se aprende es bastante sencillo porque la posición de los cortes está bastante evidente en una planta de primer año, pero hay que tenerlo muy muy presente. Porque estas pequeñas heridas irán creciendo a lo largo de la vida de la planta y la posición de las mismas puede incurrir en graves problemas de desecación del punto del injerto. Entonces es importante que formemos bien al personal que hace este trabajo, ya que va a ser vital la supervivencia, sobre todo en tener una planta que viva muchos años. Que es lo que pretendemos con los proyectos vitícolas. Entonces ahí tenemos al equipo que formamos ayer y bueno, en el 90% de los casos están posicionando bien los cortes y la posición de los pulgares y las yemas. Para no incurrir en el futuro en posibles daños. Esto y mucho más lo podéis aprender en nuestro curso de formación online, que os dejo el enlace aquí. Donde todos estos aspectos están comentados y tenidos en cuenta y podréis ver diferentes ejemplos para poder hacer una poda correcta desde el primer año que construimos nuestro viñedo. Un saludo a todos.